Estamos ahora buscando a nuestro camarote Ya es la hora para poder entrar Y aquí tenemos Cubierta 11, 4, 3, 8 Bueno ya por fin Empieza ya Qué chulo Qué guay Mira Tenemos balcón Virtual Bueno, ¿mola qué? Mola, mol Y el camarote es enorme Para asistencia a español Encontranos en nuestro escritorio Ubicado al lado del bionic La puerta cubierta 5 Haciendo un homenaje a Alan Te queremos Alan Te vamos a copiar la prueba del colchón Hay que hacerla Vamos allá Una, dos, tres Video selfie Sí, estoy muy feliz con ti, Isha. Gracias. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bienvenido, mi placer. Es de... Jamaica, Jamaica. 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 Sí. Muy buena persona. Gracias. ¿Y tu video es? Sí. Cuando no nos quieren molestar, pues ponemos esto. Es magnético. Y después, para que nos vamos, ponemos esto para que haga la habitación. Y es así de cómodo. Y fácil. Y un mensaje divertido. Ya hayan hecho un crucero anteriormente. Para este simulacro no es necesario usar el chaleco salvavidas. La información y las instrucciones de seguridad se encuentran publicadas en su camarote. El número de su estación de reunión se encuentra impreso en tamaño grande en el lado derecho de su tarjeta CIPAS. Todos los huéspedes deben presentarse en el simulacro de emergencia mostrando su tarjeta CIPAS a los miembros de la tripulación quienes lo guiarán a su estación de reunión. Cuando se dirija a su estación de reunión, por favor preste atención a las señales de evacuación y a las opciones de ruta de escape. Desde nuestro balcón virtual pues ya nos vamos. Adiós Barcelona. Nos vamos hacia Palma de Mallorca.